Tito Despacito Tito Tito No me metas sueño si no quieres estar conmigo, niña, dímelo Despacito Sé que yo te serví para que se dijeras al hombre que en verde es su amor Y él volvió Despacito De tormento y placeres Con algunas mujeres Ya, ya Despacito Gracias por ver el video.